¿Qué? ¿Me podías explicar bien en castellano que no te estoy entendiendo? Ya, ya, lo que pasa es que Juan Carlos se hizo pasar por muerto, pero en realidad estaba vivo y por fin se destapó la olla, ¿te das cuenta? O sea que Juan Carlos se hizo pasar por muerto. ¿Y tú sabías? Sí, sí, sí sabía. No te pasaste. Pucha, amiga, no... No te pongáis así, pucha, por favor, trata de entenderme. ¿Qué querías que te entiendas? Mira, lo que pasa es que el César me hizo jurarle que no iba a decir ni una cuestión, ni una cuestión. Pero, Rosita, ¿qué es lo que me estáis diciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa así? O sea que tú y el César estaban con un río. Bueno, perdona, estaba atada de manos. Claro, atada de manos, ni una cuestión. ¿Qué acaso tú no viste cómo estaba sufriendo la pobre Megan? Sí. ¿Igual no me dijiste nada? Pero, pero, ¿qué entiendes? Yo sé que fue terrible que la embarré, pero creo que el César ya me había advertido. Ese gallo no tiene perdón de Dios, ¿sabés qué más? No, ni un perdón de Dios, pero por suerte Don Máximo ya lo vio. ¿Él lo vio? Sí, fue Don Máximo. ¿O sea que fue como un héroe? Sí. Pero es que sabés que no estoy entendiendo igual, porque resulta que nosotros lo vimos y estaba enterrado. Sí, bueno, eso es lo que yo tampoco me puedo explicar, pero es que sabés que ese desgraciado, además de malos vivarachos. Ah, venmelo a decir a mí, po. ¡Shh! Se me dejó con dos cabros, desgraciado. ¿Sabés qué más? Espérate, no más que no se las va a llevar. Nátelas, porque yo voy a ir para allá y luego voy a enfrentarlo así con topar esos tres moscas. Claro. ¿Dónde? ¿En qué cárcel estás? ¿Dónde lo tienen? ¿Qué haces? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¡César! Es que no te la voy a perdonar. ¡Desgraciado! Sí, o sea, yo siempre lo supe, ¿me entiendes? Porque ese caballero ya se hizo pasar por muerto una vez. Pero ahora la cuestión es distinta, o sea, o sea, estaba con el pijama de palo, ahí entró el cajón, a punto de irse para el patio de los callados. O sea... ¿Cómo lo habrá hecho? Bueno, porque tomó una droga que le provocó una especie de catalepsia. Es muy chanta. ¿Y usted cómo supo? Porque lo agarramos hace un rato y está detenido acusado por estafa. O sea, ese delincuente no solamente nos engañó haciéndose pasar por muerto, sino que también se hizo pasar por mi hermano. Yo le dije, yo le dije, si este gil es más falso que submarino escapotable, vos caballero. Sí, bueno, no te hice caso, o sea, si tú hubieras hecho caso, habríamos evitado que me robara a mí y a la Zonita. ¿En serio? ¿Si la adora? Bueno, pero ir a la cárcel o mañana mismo va a estar estafando gente por ahí. O sea, por mí, Alfred, que ese viejo se pudra en la cárcel. Ah, sí. El problema es que Juan Carlos ha sido tu papá por muchos años. Sí, pero por mí no se preocupe, no hay drama, si yo no tengo nada que ver con ese caballero. Mi papá es usted. No sabes cuánto me alegra escuchar eso. Sí, pero no se pase película. O sea, mi papá es usted, pero biológico, ¿me entienden? Una cuestión de sangre, de ADN, ¿cómo le llaman? ¿Por qué nosotros dos no vamos a ir a Fantasilandia? Ni mucho menos. Bueno, en todo caso, parece que esas muchachas te dieron duro. Ah, sí. Lo cual me alegra mucho porque de ese modo tenemos aquí en la casa, campeón. La señora Virginia insistió en que yo me quedara. Sí, y fue de mutuo propio, porque yo no le dije nada, absolutamente nada. Para que veas que ella se preocupa por ti. Parece. ¿Acaso no te dais cuenta de la maldad que hiciste? ¿Le mentiste a mi niñita, a mi hija? Pobrecita la meca, lo hubierais visto como lloraba, tenía el corazón partido por la mitad pensando que su papá se había muerto. Y vos a lo mejor riéndote con el Juan Carlos, quien sabe dónde vos. Ay, lo pobrecito me conocí hace mucho tiempo y estoy arrepentido. Si me sentía súper mal de hacer eso. Claro, y si te sentía tan mal, entonces ¿por qué no fuiste a denunciarlo a Carabinero? Uy, chache, mi churra, por favor, perdón. No, si no te voy a perdonar ni una cuestión. Esto no se hace, ¿sabés qué? No tiene nombre, tal escena. Yo sé, el Juan Carlos te pagó plata, ¿no es cierto? ¿Cuánta plata te ofreció para hacer esta cuestión? Dime, po, dime. Te quedé calladito, ¿verdad? Porque sabés que es así. Esta no te la voy a perdonar, no, César. No, 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 las perdiste todas conmigo. ¿Y tú? Tu amiga. ¡Ex amiga! Porque las amigas no hacen eso. Tú te quedaste callada, no me dijiste ni una cuestión. Así que también las perdiste todas conmigo. Los dos las perdieron todas conmigo. ¿Te das cuenta, César? Así es como nos va perdiendo la gente que queremos. Vea, Rosita, por favor, sé que ya basta, basta con los ceremonias, tu chate. No te gustó. ¿Cómo crees que fue que te soltaron? Don Cota no puso ni un cargo en mi contra. Tú porque la ayudé a pillar a ese gil del Juan Carlos. Viste que cual la preocupaba por toda esta porquería. ¿Sabés qué? No te habrás juzgado en la justicia. Pero el juicio de la gente es mil veces peor. Ya, pues mamá, ¿qué onda? ¿Podrían tomar asiento, por favor? Ya, pero Elo, ¿qué pasó? ¿Vos no estén nerviosos? Lo que yo les tengo que decir es algo bastante delicado, por lo tanto yo pretendo que ustedes lo tomen con mucha tranquilidad. Ok, no estáis asustando, Eloisa, por favor. Bueno, es algo bastante grave y quiero que sepan que se trata de Juan Carlos. ¡Lo encontraron! ¿Qué ustedes sabían? Es que... Lo que pasa es que no se trata... No, 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 no. Lo que pasa es que no pasa. ¿Sabían o no sabían? Sí. Y se quedaron callados. Pucha, mamá. Es que... Era un secreto. Bueno, se suponía. ¿Un secreto? O sea, ¿ustedes sabían esta cuestión y todos se quedaron bien callados? Oh, se pasaron como son. Hasta tu mami lo sabía, que es mi mejor amiga, y también se quedó callada. ¿Qué más sabe? El Freddy también sabe. Bueno, pero el Freddy siempre lo supuso. La Martina también sabe. Ya. O sea, el único que falta que lo sepa es Don Nino. ¿Ah? El del carrito de Loa. Y yo aquí, pintado de floripundio. Pucha, pero es que justo le diste el enclao porque... Don Nino también está enterado. ¿Ustedes me están agarrando para el tandeo? ¿Ah? La familia que tengo. Ya pues, Sonia, pasa que estoy que labro de hambre. No, si no es la Sonia, soy yo que le traje desayuno a la cama. Ay, dile tú, dile tú. No, a mí no me interesa esa cuestión, dile tú. Ay, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que me tiene que decir el falsito? Dile tú, dile tú. Yo nada, yo no tengo nada que decir. Ay, querés mala onda, Nico. Sí, mi papá también es tu papá. A ver, señorita, vamos soltando la pepita. A ver, suelta la pepa. Escucha, mamá, es que yo quiero ir a ver a mi papá a la cárcel. Pero... ¿por qué? O sea, es decir, ¿por qué hiciste esto? Para agradecerle, vos. Ah, para agradecerle que me curó la herida anoche. Por eso le traje desayuno. Permiso, se lo voy a dejar aquí en los pies, si no le molesta, digo yo. Gracias. ¿Y estás bien? O sea, amaneciste mejor. Si no, yo estoy floor flying. Peque. Eso sí, no se asuste. Yo le iba a preparar unos huevos con longaniza, pero la Zonita me dijo que no, que esas cosas a la señora no le gustan. No, no me gustan. No me gustan. Por eso le traje tecito verde, tecito verde, mermeladita, un poquito de cereal, todo light, para que no tenga tránsito lento, ¿me entiende? Para que le escurra el cuerpo. Gracias, qué rico. ¿Y la flor esta, qué linda? La corté. La corté del jardín. Sí, pero no dejé ni una embarrada, señora. La corté, la buena onda, para traérselo a usted porque como le gustan las cosas naturales, para darle un tiquitaca natural. ¿Entiende? Muchas gracias. Está todo más rico. De nada. Bueno, yo me tengo que ir ahora. Tengo que ir a la pega porque ya es tarde. Así que, nos vemos. Chao, pescado. ¿Pero cómo se te ocurre pedirme una cosa así? ¿Tú crees que yo te voy a dejar ir a ver a ese hombre a la cárcel? Sí, yo lo único que quiero es que ustedes no se acerquen a él porque lo que él hizo no tiene perdón de Dios. Ay, pero mamá. No. Bueno, él lo dice igual no sacáis nada con tapar los problemas, ¿sí? ¿Sabes qué, mijito lindo? Yo no estoy tapando ningún problema. Lo único que quiero es que ustedes se alejen de él porque él es una mala persona. Les puede hacer mucho daño. No se olviden que ese hombre, papá de ustedes que es, es un delincuente. Pero mamá, yo estoy muy contenta de que mi papá esté vivo. O sea, fue un deseo que yo le pedí a Diosito y me lo cumplió. ¿Y por qué no le pedí otra cosa mejor? Ay, ya, pues mamá, déjame ir a verlo. Dije que no, que no, que no, que no y que no. ¿En qué términos se lo tengo que explicar? A ver, para que lo entiendan bien. La que manda en esta casa aquí soy yo y ustedes dos me van a obedecer y pobre del que me mienta porque ya estoy aburrida es un mentira, está bien. Mala. Cállate, pachería. Hola. Hola. Llegaste súper temprano. No, a la hora que corresponde, no más. ¿Te ayudo? No, gracias. Ah, te va a la caja, si querés. Es que no, no, no quiero porque quería conversar una cuestióncita contigo. No, yo no tengo la que hablar contigo, además que, hay montones de cosas que hacer. Mira, unas flores para alegrar el día. Linda, después las voy a poner en el agua, gracias. Mira, yo, mamá, yo de todo corazón, puro de todo corazón, te quería pedir perdón. Yo sé que la embarré. Sí, 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 pero me las mandé, yo, yo no tendría que haberte ocultado la información del Juan Carlos. Harto feo de lo que hiciste, Rosa, harto feo de lo que hiciste. Esta cuestión no se hace. Ponte en mi lugar. A ver. Sí, pues sí, es que por lo mismo no sé qué hacer para que tú me perdones. No sé qué hacer, amiga, te dije que tú me voy a perdonar, ¿cierto? ¿Cuántos años que nos conocemos nosotras? La cachá de año. Ya. ¿Y tú crees que por esa cachá de año y por esa amistad que tenemos yo debería perdonarte? Obvio que sí, po. Ya, ahora, un abrazo, bien, apretado. Qué cita. Oye, nunca más. No, nunca más. Nunca más. Eso no se hace. No, con la amiga no se hace. No se hace. Ya, ya. 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 ¿Pasa algo? Nada. Me tengo que ir. Ay, no, no te vayas, Luis Felipe, quédate un ratito más conmigo, por favor. Estuvo tan rico dormir abrazados toda la noche. Me encantaría, pero tengo tanto que hacer en la oficina. La oficina, la oficina. Me carga cuando dices la oficina. No me gusta que estés trabajando ahí. Julieta, pensé que habíamos superado ese tema. No, no lo he superado. Luis Felipe, ¿por qué no lo piensas y vuelves a trabajar conmigo? Ay, Julieta, por favor. Pero piensa que ayer no fue increíble. Hoy día me han llamado toda la mañana. Y además, me siento tan sola. ¿No sola? Sí, sola. Muy sola. Ay, no, no te pongas así. Mira, además, estoy seguro que te va a ir muy bien sin mí. Muy, muy sola. Ay, no, Julieta, mira, en este negocio no estamos juntos, pero en todo lo demás somos dos. Ajá. Nos vemos después. Chao. Sola. Muy sola. Tintintigua. Aló. Soñita, soy yo. Ah, mi difunto esposo. Claro, me dio permiso para hacer la pura llamada y yo al tiro la quise gastar con mi reina, con usted. ¿Qué quiere? Le digo, lo que quiero es que tenga la película clara, clara, para el juicio. No lo entiendo. Lo que le quiero decir, soñita, es que todo, 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 todo lo que hice, lo hice por amor yo. Nico, yo quiero estar con mis apitos en el juicio. Ay, pero Megan, ya escuchaste lo que es con la Eloisa, no podemos. Ay, pero Nico, llévame contigo. Oye, trompo, igual hay que escuchar la voz de los niños, ¿eh? Igual una hija tiene derecho a ver a su papá, aunque sea lo peor de lo peor nomás, pues sí. ¿Dónde están los derechos de los niños si no? Bueno, pero lo que dijo la Eloisa, no se puede. Pero Nico, es nuestro papito, no lo podemos dejar solo. A ver, Megan, para mí él no es nadie, ya él no es mi papá. Pero trompito, yo no entiendo una cuestión. ¿Qué tanto ha estado armada la Eloisa? Si igual la Megan no tiene la culpa de tener ese papá chante y tartamudo que tiene, pues. A ver, Claudita, no le metáis más ideas en la cabeza, ya. O sea, con todo este show rebelde y aquí, eso tenemos suficiente, ¿ok? Mira, Nico, si me lleváis, te voy a querer más que al rusio. ¿Por amor? ¿Hizo todo por amor? No habrá sido por dinero, oiga. Bueno, señorita, pero la moneda hace la felicidad. Y es que no se olvide, no se olvide, nosotros estamos casados porque nosotros consumamos completamente el matrimonio. Pero yo ya estoy en otra, pues, Juan Carlos. Además, fue horrible todo lo que hizo. Eso de hacerse pasar por cachito cotapo. Pero Dios, no tiene perdón de Dios. Guaca, 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 soñita. ¿Era idea mía o está hablando como pituca? Es que, desde que recibí mi herencia, todo cambió para mí. Ah, por eso, por eso mismo, yo quiero que usted hable con el máximo cotapo y que saque todos los cargos que me están lanzando en contra mía, pues. Oiga, Juan Carlos, usted pide y pide. ¿No se acuerda que me robó y estafó a Máximo? ¿Ah? Y ni hablar de lo que hizo llorar esa pobre niñita, la Megan. Sí, soñita, pero una persona humana comete errores, porque se equivocan, pero el potente sabe que yo estoy arrepentido, coño. Y otra cosa, soñita, ¿me podías traer algo para el mastico? Usted ando con un diente más largo, ando rayando el piso, ya me comí la mitad del chicle, fíjese. Como usted tiene tan buena mano para la cocina y... Esta la ha hecho de menos, esa mano, y también ha hecho de menos el cuerpazo ese que tiene abajo del delantal, oiga. Ay, qué pena, fíjese, pero ya no cocino ni uso delantal. Y respecto a este cuerpazo, ya no le pertenece, fíjese. Nos vemos en el juicio. Bye, bye. Duro. Máximo, me llamaste. O sea, a ti no se te puede dar confianza. Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando? De esto. ¿Qué clase de fiesta organizaste ahí en la sala de reuniones anoche? Permiso. Buenas, rusecitos, hermano. ¿Cómo estás? Oye, hermano, ¿qué te pasó en el cuello? Ah, no toquí. Que por nada me agarré con unas cuicas locas anoche, pero una larga historia. ¿Y vos? ¿Qué estás diciendo acá? Nada, por hermano, es que anoche hice una peguita con la Julieta de Malabares, vos cachai, me dio una platita, así que me llamó y vine. ¿Ah, sí? No sé, ven, al tiro pa'cabo. ¿Qué pasó? Así que atinaste con la Julieta. ¿Y vos cómo supiste? ¿Quién te dijo? Bueno, eso no importa, la escuché hablando anoche con su mamá que la me echó a la espalda. ¿Con la mamá? ¿Le contó a la mamá? Está lo mismo. ¿Qué onda? Nada, por hermano. Atiné con la Julieta, así que te gané la apuesta. ¿Perdón? ¿Una apuesta? ¿Pero qué estás diciendo, Máximo? Yo no he hecho ninguna fiesta. ¿Cómo se te ocurre? Encontré esto en la sala de reuniones. Y pedí a seguridad el registro de las personas que habían ingresado anoche a la oficina. Y, oh, sorpresa, viejo. O sea, tu tarjeta está registrada. Así que no me mientas. Incluso tapaste las cámaras para que nadie te viera. Mira, no, mira. Aquí está mi tarjeta. Yo anoche no puse un pie fuera de tu casa. ¿Y qué estás insinuando? ¿A ver? ¿Que alguien te la robó? ¿Y que convirtió mis oficinas en una sucursal de Sodoma? No estoy insinuando nada. Eso es lo que tiene que haber pasado. O me la robaron, o me la clonaron, o... ¿O qué? No, nada, nada. Estaba pensando en otra cosa, nada importante. A ver, Luis Felipe. Espero que me estés diciendo la verdad. Porque créeme que no me gustaría que estuvieras engañando a mi hija. Y mucho menos en mis oficinas. Máximo, por favor, tú de verdad piensas que yo sería capaz de hacer una cosa así. Sí, fíjate. Es más, pienso que las peleas que estás teniendo con Julieta son a causa de que ella sabe que tú la estás engañando. No, Máximo. Mis peleas con Julieta no son por eso. Son por ti. Además, deja de preocuparte porque... Anoche nos arreglamos con Julieta. Ah, ¿ah, sí? ¿Aceptó que estuvieras trabajando conmigo? Tanto como eso, no. Pero... Pero sí, nos abonamos. Además, déjame decirte que si algún día se me ocurriera engañar a tu hija, jamás, jamás, jamás lo haría con la veterana que entra aquí. Eh, que esa era una broma, monstruosa. ¡Sí me creí yo! Claro. ¿Me vas a decir entonces que es mentira su propuesta? Claro, mentira. Mentira, es realmente falso. Ya, ya, Rúcio, ya. Es verdad. Pero eso fue hace tiempo, señor, tú, Rúcio, ya no estamos ni ahí con la apuesta, ¿no, hermano? ¿Pero cómo me puedes decir algo así si te acabo de escuchar que le estabas cobrando el premio? Y tú, Freddy, me sorprende. Un hermano nunca hubiera hecho una cosa así. Eh, Julieta, Julieta, Julieta. Nosotros dos te podemos explicar. ¿Qué me quieren explicar? A ver, ¿qué me quieren explicar? Dígame, por favor, ¿qué? ¿Me quieren contar lo que apostaron? ¿Ah, es eso? A ver, espérame, deja de dinar. ¿Una cerveza? ¿Ah? Ya, pues, niñito, dígame, ¿qué apostaron? Mira, Julieta, ven. ¿Qué? Ven, ven. Mira, mira, lo que pasó anoche yo lo hice de corazón, ¿cachai? Fue de verdad. ¿Ah, sí? ¿De corazón? Sí, po. Qué pena, porque yo lo hice solo para sacarme un gustito. Y la verdad es que no quedaste muy bien parado, Rodrigo. Bueno, ahora quiero que se vayan, ¿ok? Bueno, después te mando el cheque. Tú le puedes cobrar lo otro a tu amigo. Pero fuera de esta casa, ¿entendido? Fuera los dos de acá. Fuera, no te quiero escuchar. Fuera de acá. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. No, pero por favor, vamos. Ya, calmao, chillao, voy. Estoy esperando un cliente, calmao, para avanzado. Espérate un poco, voy. ¿Cómo van esas heridas? Bien, mejor, aquí están. ¿Dormiste bien? No, dormí pésimo, ¿sabés? Porque tengo la cabeza en una pesadilla viviente con todas estas cuicas, desaforadas, gritándome pa' allá, pa' acá, la cacha de la espalda, pato de la guagua, la manzaca. Es que igual fue heavy, po', Freddy. O sea, a mí me sacaron de un desfile que iba a ver en el colegio. Me están haciendo la ley del hielo, ¿cachai? Son terribles flights estos cuicos. Terribles flights estos cuicos. Bueno, no sé, es rara la cuestión, pero es la pura verdad, ¿me entendís? No hay que ver que te hagan la ley del hielo, ¿por no? Bueno, raro o no, la cuestión es que ya no me quieren, ¿cachai? Bueno, pero Martina, ellos se lo pierden, punto. A ver, Freddy, escúchame. Quiero que... No, te exijo que vayáis a pedirle perdón a la familia del papá de mi compañero. Me robaste mi tarjeta de identificación. Usaste la sala de reuniones para hacer tu show. Y me involucraste en una fiesta triple X en mi trabajo. Pero, ¿de dónde sacaste todo eso? A ver, a ver, a ver. No insultes mi inteligencia, Julieta. No me mientas. Ya, ok, sí, sí, fui yo, pero menos lo de la fiesta triple X. Ay, pero, ¿qué tienes en la cabeza, mujer? Te volviste loca. Oye, pero a ti se te olvida que tú arruinaste el centro de eventos donde yo iba a hacer mi show. Pero es la oficina de tu papá. No tuve otra alternativa. Ya, está bien, me piqué, me piqué. Perdón, te juro, te juro que no lo voy a volver a hacer. No, pero por supuesto que no lo vas a volver a hacer. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque vas a terminar ese negocio ahora mismo. O voy y le cuento a Máximo que eres tú la que está haciendo cochinadas en su oficina. ¿Qué? Eso. Súper simple. Esa familia no se merece haber sido calumniada así, Freddy. ¿Tú estás insegura de lo que me estás diciendo? ¿Estás insegura? A ver, Freddy, te estoy pidiendo un favor y punto. No, no, es que yo no voy a ir para allá, pues, y menos le voy a pedir disculpas a nadie. Te volviste loca, no, niña, ¿no? Es que no podés ser tan egoísta, Freddy. O sea, yo sigo súper buena onda contigo y con tu mundo. Y yo no sigo buena onda con tu mundo ahora. No, po. No me parece buena onda pararte a gritar como loco en la mitad de una cadena de oración. ¿Y sabés qué más? Me duele que no soy capaz de hacerme un favor. ¿Que no un favor? Es el manso favor, un favorazo, po. ¿Sabés que yo estaba haciendo memoria? ¿Y nunca he ido a una actividad mía sin insultar a alguien? ¿Y a mí acaso me he visto en Cerro Navi insultando a alguien? No. Bueno, es que esto es sericínica, vos. Sí, es sericínica, porque si tenés ganas de lanzar un carabato tenés que puro tirarlo, así corta. No. ¿Que sabés cuál es la diferencia? Que te quiero. Y te respeto. Y me pongo en tu lugar, Freddy. No sé. Mucha revolución y no sé qué. Y te olvidás de lo más importante, por Freddy. Del sentimiento de las personas. No, 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 no. O sea, se te están arrancando las tortugas al jardín. Mira, precisamente porque me preocupan las personas porque fui y le eché la foca de todos esos estirados. ¿Ah? Porque a mí no me den el poncuento esos cuicos. A ver, Freddy. Te he dicho 20 veces que el tío Ignacio no es ningún estafador. Mira cómo está ahí hablando, por favor. Esa familia está sufriendo. Bueno, flor, fly, porque sufran por un día que sea. Pero yo no voy a ir a pedirle disculpas a nadie ni voy a ir a ningún lado. Gracias. Gracias. ¿Perdón? ¿Tú me estás amenazando a mí? Sí, Julieta, y no tienes alternativa. O paras con la cochinada o le cuento todo a Máximo. A ver, no, para un momento, Luis Felipe. En primer lugar, yo no he estado haciendo ninguna cochinada. Y en tercero... ¿Tercero? Segundo, querrás decir. Y en segundo, eso. Y en segundo lugar, no pienso dejar el negocio. Me está yendo muy bien. Lo siento, pero se acabó. A ver, no, es que se acabó nada. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede en la casa? Pero si ni siquiera tenemos casa. Habla con tu papá y pídele que te reintegre al Holden. Jamás, a no ser que yo sea la heredera de todo el imperio Cotapos, no pienso volver a ese lugar. Bueno, tú te lo buscaste. Míralo, Luis Felipe. Si tú le llegas a decir algo a Máximo Cotapos, te juro que yo, yo, esto se acaba. Se acaba, ¿me entendiste? Pero, Julieta, Julieta, ¿cómo no entiendes que ese negocio no es para una persona como tú que estudió en Harvard? Tú estás para cosas mucho más importantes. ¿Tú me vas a venir a decir ahora lo que yo tengo que hacer? Fuera de acá, Luis Felipe. Fuera o te estrangulo. A ver, Julieta, cálmate. Sal de acá. No, no me tranquilizo. Sal de acá ahora. Por favor, fuera. Máximo, que yo no puedo más. En serio, no puedo más. A ver, pero, a ver, esténse un poquito en esquina, pero... ¿Qué pasó? No, porque es que yo no quiero seguir con este plan de reconquistar a Freddy. O sea, no solamente no quiero seguir con el plan, yo no quiero ver a Freddy nunca más. No, porque...